señoras y señores gracias por continuar con nosotros sin matinar vamos con nuestra primera entrevista del día de hoy tenemos al doctor santiago jacín vicepresidente nacional del partido revolucionario moderno y coordinador del sector externo de la campaña de luis abinader buenos días doctor buenos días buenos días y muchas gracias por tenerme por acá y darme el honor de compartir esta mañana con ustedes qué gusto contar con usted en este momento por aquí bueno doctor ya estamos en la recta final y usted tiene una gran responsabilidad como coordinador del sector eterno de la campaña de luis abinader sería bueno que usted nos dijera ese sector externo no 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 informará qué tiene planificado en los pocos días que le queda mira ya en la recta final apenas nos quedan 10 días para llegar al certamen electoral y poder ganar las elecciones nosotros básicamente esto va a través del sector externo lo que estamos haciendo es ya haciendo la programación de la lo que se llama la final o sea lo de la física hablando de organización para ir a votar y lógicamente hay un programa más que sea este año que es tenemos que hacer más cariño el material para que las personas que van a votar tener la protección suficiente y puedan ir a votar sin tema y sin ningún riesgo entonces también estamos formando los delegados a todos los delegados para que vayan a la mesa y lógicamente aún nosotros estamos haciendo contacto con personas amigos que quieren colaborar y personas todavía juramentarse o involucrar porque tienen ese deseo de pertenecer al gobierno del cambio doctor doctor en su doble condición usted es médico y tiene la responsabilidad de política a propósito de esto que usted menciona hoy 25 sería la fecha límite que tiene el poder ejecutivo para saber si pide una extensión del del estado de emergencia entiende usted que hay espacio para eso se necesita o entiende que no se necesita la emergencia en estas circunstancias mira el estado de este país automáticamente el gobierno no hizo lo que tenía que hacer desde el principio ya desde que tú tienes el público desde que tú tienes aglomeración de personas barrios desde que tienes la capital en todo el tapón desde que tú tienes los supermercados llenos ya un estado de emergencia existe a menos que ellos no quieran pues como no han podido ver su candidato renacer su candidato crecer su gasto subir entonces ellos están haciendo todo posible para que las elecciones no se dejen y yo quiero decirle que las elecciones que ir obligatoriamente porque somos un país democrático y podríamos caer en un vacío gubernamental y la constitución no se va a poder modificar como ellos quieren pero y por qué habla usted de modificación de la constitución de la república santiago jacín si si eso no está no está en juego a qué se refiere porque dicen algunos que no quieren que haya elecciones pero y a quiénes se refieren yo me estoy refiriendo al partido del gobierno aunque hay unas elecciones no podemos legitimizar un nuevo gobierno entonces tendríamos que ver qué hacer con la constitución para qué va a gobernar a lo que Dios quiera y esto es imposible democráticamente hablando entonces por eso que te estoy hablando que para conseguir hacer esto tendríamos que obligatoriamente estar en que la democracia de nuestro país tiene que mantenerse sobre todas las cosas doctor parecería que usted o se tiene que retirar o acercarse un poco más porque tenemos algunas dificultades con su audio con el audio ya porque como que se corta a veces cuando usted y no se entiende muy bien lo que dice hable ahí mejoró ahí sí ahí está mejor exactamente correcto ahí se han presentado en las últimas semanas varias encuestas unas que dan a luis abinader con más del cincuenta por ciento más uno una cincuenta y cinco otros cincuenta y seis las del día de hoy del listín diario y de la empresa marfén hablan de un cuarenta y seis cuarenta y siete a treinta cuarenta y uno y en otro caso a treinta y cinco cree usted que realmente se pudiera producir una segunda vuelta en la república dominicana o qué pasa con estas encuestas que dan disímiles números divorciados unos de otros yo entiendo personal una forma humana de que exista una vuelta en el país todos los números están que van en la primera vuelta inclusive la pensión que dijo hace quince días un empate virtual fíjate que el único candidato que tuvo el candidato de ellos quiere decir que ellos no tienen como repetir la barbaridad que hicieron la encuesta anterior si tuvieron que aceptar que Luis Abinader está para una primera vuelta pero no lo pusieron en la primera vuelta y lo tiraron en cuarenta y siete yo te lo pongo de la siguiente pregunta si tú buscas todas las encuestas en el último mes en todas se da Luis Abinader a la primera vuelta o la que no nos pone en la primera vuelta ganamos en la segunda vuelta no hay manos humanas que no hacen el triunfo a Luis Abinader solamente Dios se lo quitaría es un triunfo lo han sido construido enamorado trabajado y hoy sí vamos a cosechar los frutos que el pueblo tomó la decisión de hacer un cambio y ese cambio solamente se puede hacer con Luis Abinader doctor me escucha si te escucho ok quédese ahí mismo donde está que ahora le escuchamos un poquito mejor porque todavía seguía cortándose doctor eh ustedes aspiran a que Luis Abinader se vaya en primera vuelta y naturalmente se irá el presidente el 16 de agosto juramentándose pero para el 16 de agosto todavía por lo que se ve tendríamos la pandemia en el país entonces usted sostiene lo que acaba de plantearle Percio que no es necesario extender el periodo de emergencia y dejar el país a la libre así no 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 nosotros hay que hacer eso en el dicto social hay que haber una opción en hacer más pruebas en poder el número de pruebas porque eso es lo que nos da el aislamiento de las personas y familias que son positivas que está pasando hoy no está haciendo rutas no estamos aislando las personas que la han positiva por ende se siguen contaminando los familiares vecinos y amigos nosotros entendemos que hay que utilizar el número de pruebas para que con el número de pruebas aumentado podamos definir y empezar a aislar ese grupo de personas que se pasó positivo eso es lo que nosotros entendemos que hay que hacer ahora ¿qué es lo que hay que hacer? doctor ayer la junta dio un informe a los directores de medios donde establecía que de 33 pasos planificados para el montaje de las elecciones se han ejecutado 28 y faltan apenas 5 entre ellos bueno la entrega de credenciales las encuestas que vencen el 27 y el día 2 de julio que cierra la campaña y luego nos quedaría el 5 votar y contar los votos dada este avance de las elecciones ¿qué sienten ustedes en esta recta final sobre el montaje de estas elecciones? mira desde el punto de vista de partido yo soy vicepresidente del partido revolucionario moderno y pertenezco a la comisión ejecutiva de la ¿dónde la van? que lo que tengan que puedan ir a hacer para llevar a la persona posible a las votaciones y que con nosotros podamos seguir lo que todos hemos anhelado y por lo que todos hemos trabajado la junta tiene que hacer su parte la junta que estas elecciones van tiene que hacer una organización suficiente para que las elecciones puedan sin intercurrencias tratando de que esto curse lo mejor posible y lógicamente ayuda tiene que pedir ayuda a los partidos mayoritarios a los partidos mayoritarios para que esto pueda llegar a su destino final terminar las elecciones el ciclo de doctor le agradecemos déjame déjame recomendarle doctor como estamos usando mucho la tecnología y yo me imagino que usted tiene que usar mucho la tecnología le recomendaría que se compre unos auditivos porque hemos tenido lamentablemente muchas dificultades en que sus ideas queden bastante aclarecidas pero bueno hoy le vamos a agradecer Gerardino gracias doctor así muchísimas gracias y buena suerte bueno muchísimas gracias santiago jacín vamos a la pausa vamos a hacer la pausa robert de la cruz será nuestro siguiente entrevistado no 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 Gracias por ver el video.